¿Por qué Ferrari mejoró tanto? ¿Por qué estuvo a punto incluso de pelear el podio Charles Leclerc y hasta soñar con la victoria si evitaba la parada? ¿Por qué incluso Carlos Sainz ganó tantos puestos después de haber largado casi último al lado de Daniel Richardo? Hay dos elementos para considerar. El primero es la excelente gestión del neumático que hizo tanto un piloto como el otro. Quiero contarles algo, tal vez no lo sepan. El neumático intermedio, el verde para lluvia, es más blando que el blando, pero necesita ir sobre el agua. Si no va sobre el agua, se desarma todo. Entonces la primera buena lectura que hicieron los pilotos de Ferrari es mantenerlo húmedo en temperatura en un rango de 25 a 30 grados. Esto fue vital. Insisto, es más blando que el blando, pero trabaja sobre mojado. Si va sobre seco, se despedaza. Y esto es lo que pasó en la inmensa mayoría de los casos. Pero más meritorio aún fue la actualización del motor que tuvo Ferrari. Y ahí hay una mirada incluso sobre 2022, porque ese motor se va a usar el año que viene. ¿Dónde encontró Ferrari la clave? En el mismo lugar donde Honda lo encontró para Red Bull cuando comenzaba el año. En la elasticidad de la carga y la descarga de los componentes electrónicos. El motor tiene dos baterías. Uno que se alimenta de la frenada y el otro que se alimenta de los escapes. Y después distribuye esa energía. El tema es la flexibilidad y el timing para hacer ese movimiento. No es un motor más potente, es un motor más inteligente. Y esta distribución de energía se hace en un tiempo distinto según el circuito. Y en Estambul, los pilotos de Ferrari, y los ingenieros por sobre todo, encontraron este secreto. ¿Por qué Esteban Ocon fue clave en la carrera de Turquía? Porque demostró los riesgos que asumían los pilotos al no parar. Pero cada uno en su circunstancia sacaba provecho de parar o no parar. Ocon se jugaba por un punto. Lo peor que podía pasar era que perdiera ese punto. Pero estuvo las 58 vueltas con el mismo compuesto de neumáticos intermedios como no ocurría desde Mónaco en 1997. Terminó con un blistering fatal. El blistering es cuando la goma que compone el neumático se desgarra, se abre y se rompe. ¿Y cómo empezó a verse la degradación en el rendimiento de Esteban Ocon en las últimas 7 vueltas? Giovinazzi estaba a 21 segundos de Ocon. Al final de la carrera llegó a 7 décimas de diferencia. Nada más. 0.7 de diferencia, nada más. Estuvo a punto de pasarlo. Ocon logró ese punto, pero el costo hubiese sido altísimo. Perdió 4 segundos por vuelta promedio. Imagínense si Hamilton hubiese optado por no parar a pesar de su enojo. A razón de 4 segundos por vuelta, como demostró Ocon, que se estaba perdiendo con el blistering de los neumáticos, Lewis Hamilton, ¿saben dónde hubiese terminado? Décimo. Arriba exactamente de Ocon. Perdía el podio, perdía los puntos importantes y hubiese estado mucho más lejos de Max Verstappen. Por eso, al final del día y con el diario el lunes, podríamos decir que el equipo Mercedes tenía razón en obligar a Hamilton en la vuelta 50 a detenerse. Y todo eso por el modelo Ocon en este gran premio. ¿Por qué Fernando Alonso le envió un mail a su ingeniero Marcel Bukowski del equipo Alpine? Porque le hizo saber que a lo largo de 16 carreras este año, fue el único piloto que no se estrelló ni rompió el auto. Esto quiere decir costo cero para una Fórmula 1 que por primera vez tiene restricciones presupuestarias. Los equipos no pueden gastar más de 145 millones de dólares por año. Y no son pocas las veces que se quejan en Red Bull y se quejan en Mercedes por las partes de los autos que se rompen y reportan pérdidas por más de un millón de dólares. Pero atención con esto. En lo que va de la temporada sin contar Turquía, se han registrado, como dicen en la jerga, 24 caídas de un rayo sobre los autos. Esto quiere decir que a lo largo de 15 carreras se registraron 24 impactos que terminaron con los autos rotos y con pérdidas aproximadas de entre 100.000 y 250.000 dólares por cada rotura. Tengamos en cuenta que la nariz de un auto, la parte delantera, tiene un costo de 100.000 dólares o los laterales están por arriba de los 150.000 dólares. Pero atención con los falsos cálculos, porque algunos ingenieros entre bambalinas explican que dentro de los equipos exageran para después justificar los gastos dentro de sus casas matrices. Porque no en todos los casos los accesorios que se rompen están en su mismo nivel de fatiga, están más usados. Y todos los reportan como accesorios nuevos y ahí es donde cambia la lógica presupuestaria. Los hacen pasar por compuestos que están recién estrenados y en realidad posiblemente tengan al menos 10 carreras. Y este es el falso cálculo que en este momento se impone en la Fórmula 1 y genera mucho enojo en la interna de los equipos para sostener esos presupuestos de 145 millones de dólares. Claro está, a partir del año que viene se va a poder gastar menos y después menos y después menos. Se supone que va a haber un límite presupuestario para 2025 de no más de 130 millones de dólares. Un enorme problema para los equipos. Este campeonato, por lo menos hasta ahora, es el que gana Alonso.